¿Qué es el crecimiento? Los emprendedores cuando salen como de ese momento creativo, innovador y empieza a crecerse la compañía que realmente se vuelve bastante doloroso y bastante difícil. Yo creo que empecemos por mirar primero ese contexto, lo dice Andrés, sucede con muchos emprendedores que arrancan con una muy buena idea y al principio todo es controlable, pues entre ellos, pero empiezan a surgir de pronto grandes pedidos y se necesitan además otros componentes que son muy claves en una empresa, tema de ventas, tema de mercadeo, el tema administrativo, el tema legal en muchos casos. Tal cual, tal cual Juan, mira, básicamente lo que pasa es que las compañías pasan por diferentes etapas, en esas etapas de crecimiento y de desarrollo de los negocios, sucede que salimos de ese momento creativo o innovador como le estás llamando y después de ese momento creativo o innovador nos enfrentamos con una crisis que se conoce como la crisis de liderazgo. La crisis de liderazgo se da porque ese emprendedor o esa persona o ese grupo de personas que eran muy buenos haciendo algo que es el core de la compañía, de y tú son las personas que saben fabricar sillas o son las personas que saben hacer muebles y les quedan todos muy bonitos, empiezan a darse cuenta que al irse desarrollando la compañía no solo en ventas, sino en otros ámbitos, ya empiezan a tener problemas con el tema legal, con el tema administrativo, con el tema de marketing, con mi propuesta de valor, con el tema logística, que es muy importante en algunos casos, dependiendo de la empresa. Por ejemplo, muchos, muchos emprendedores colombianos están en el emprendimiento comercial como tal, entonces son muy buenos vendedores, muy buenos comerciales, conocen de su negocio, pero logísticamente necesitas unas cosas importantes, porque si no lo que te empieza a pasar es que la misma operación del negocio se empieza a comer la utilidad y las compañías empiezan a fracasar. Entonces Andrés, ahí justo en ese momento cuando mi empresa pasa a ser un emprendimiento creativo y empieza a crecer, es donde tengo que ser muy asertivo, ¿cuáles serían entonces esas recomendaciones paso a paso para resolverlo muy bien? Ahí tienes que ser muy creativo y tienes que ser muy capaz de hacer tres cosas que son importantísimas. Primero, darse cuenta cuáles son sus cargos claves, cuáles son las cosas que son claves dentro del negocio que de pronto no sabes hacer. Y ahí tienes que buscarte la ayuda ideal de alguien que sepa de ese cargo clave. En primera instancia está la consultoría, la asesoría, ese tipo de cosas, y en segunda instancia está lógicamente contratar a la persona clave en el cargo clave. Claro, en ese tema Andrés me parece muy importante, esa persona que yo tengo que traer para ese cargo específico, a veces uno se sueña a alguien y dice, yo tengo el perfil, es más, tengo acceso a esa persona, considero que sería la ideal para que estude en ese cargo, pero vale mucho más de lo que yo le pueda pagar. Tal cual, suele suceder. Pero hay opciones, una opción es, si usted tiene una empresa que está creciendo y que tiene una apuesta de mercado grandísima y que le va a ir muy bien, dele una participación, por ejemplo. Tal cual, una de las cosas que ahí se puede hacer y que es muy inteligente es buscar cuáles son las personas claves, los cargos claves, y si tienes esa persona clave sería muchísimo mejor tener el 80% de una compañía creciendo bien que el 100% de un negocio que no eres capaz de controlar. Lo otro es que pasa igual que en un matrimonio o que en la crianza de los hijos, tú eres bueno para unas cosas, el otro tiene que ser bueno para otras cosas y ese complemento que siempre tenga como una interfase lógica y maravillosa pues me puede ayudar a crecer el negocio. Entonces lo primero, tengo que buscar el cargo clave, cuáles son las piezas claves del negocio para poder poner ahí a las personas claves dentro del negocio. Es el primero, personas claves en los cargos claves. Tal cual. ¿Cuál sería el segundo? El segundo es importantísimo, es la comprensión por parte del jefe que no es capaz de hacerlo todo. O sea, es muy importante ser muy claro en que cuando uno tiene un talento emprendedor uno tiene unas capacidades. Esas capacidades no son necesariamente capacidades transversales a toda la organización. Son capacidades en hacer algo. Puede ser un talento específicamente técnico, puede ser un talento administrativo, puede ser un talento comercial. En cuyo caso de las otras cosas que no tengo las capacidades, necesito ser consciente de ellas para empezar a buscar subsanar esos huecos claramente. Quiere decir, conocer muy bien cuál es el personal que tengo y gerenciar esos talentos. Y gerenciar esos talentos míos. ¿Cómo sacarle el máximo provecho a los talentos que tengo y a los talentos del personal? ¿Cómo armar muy bien esa estructura? Tal cual. Ese sería el segundo. El segundo. Y el tercero es tratar de no caer en un peligro que es sistemático en las empresas y en los emprendimientos y es empezarnos a llenar de personas cercanas a las que les tenemos mucha confianza. La prima mía está desocupada, entonces como está desocupada, veníme la traigo para que no me cueste mucha plata y que me ayude a hacer tal cosa. Mi mamá en este momento no está haciendo nada, ella me puede ayudar con la logística porque ella maneja muy bien y en el carro puede montar todas las cositas, entonces está. Mi papá debería ayudarme con el tema. Entonces empezamos a rodearnos de las empresas familiares de alguna manera, pero empezamos a rodearnos no de personas que tienen unos talentos excepcionales para hacer ciertas cosas, sino de alguien que nos colabora de manera muy amigable, maravillosa. Eso cuando uno arranca, cuando uno es chiquitico, es natural, es evidente que es lo que tienes que hacer, pero cuando la compañía ya empieza a crecer, se empiezan a ver los roces y los problemas de esa familia o de ese amigo o de ese colaborador que estaba muy querido trabajando contigo, pero que ahora ya no es el momento de hacer eso, sino el momento de ser un experto logístico, un experto comercial, un experto en marketing y claramente tienes un problema de liderazgo complicadísimo ahí. Bueno, yo creo que aquí hay otro tema al que hay que ponerle mucho cuidado y es al tipo de clientes a los cuales capto durante esta etapa inicial en donde ya voy a empezar a crecer, porque puede ser que con un solo cliente yo empiece a crecer muchísimo, pero ese cliente se dé cuenta del poder que tiene sobre mí y entonces me va a presionar o tipo vía precio, vía logística más rápida y eso finalmente resulta que un buen cliente no lo sea tanto y que me afecte muchísimo mi rentabilidad. Tal cual, cuando no tienes el poder suficiente de liderar el negocio completo con todas las aristas que estás diciendo, te empieza a pasar que empiezas a pasar por esas crisis que te debilitan, por esas cosas que te debilitan, perdón, y que generan la crisis. Cuando analizamos por ejemplo cinco fuerzas de Porter, puede ser un poder muy grande que tenga un cliente o puede ser un poder muy grande que tenga un proveedor y resulta que te estás apalancando en el proveedor para hacer el tema logístico, para hacer el tema de compras, entonces el proveedor empieza a hacer lo que quiera contigo, no la compañía empieza a ser libre, sino que es el proveedor en que lo empieza a hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ser capaz de entender cuáles son mis fortalezas, entender cuál es la fortaleza clave del negocio para tener las personas claves en los cargos claves y entender dónde es que tengo que gerenciar el negocio para poder acomodar esas piezas y salir de las crisis de liderazgo, lograr que el liderazgo sea el suficiente como para permitirme seguir creciendo, porque si no va a seguir doliendo ese crecimiento permanentemente. André, me parece que es muy clave que compartamos con los estudiantes algún ejemplo de alguna de las empresas que usted conoce que en esa fase de crecimiento haya tomado medidas oportunas que le hayan permitido crecer bien, sin dificultades. Mira, hay algunos casos muy importantes, sobre todo en compañías comerciales. Las compañías comerciales en Colombia, por ejemplo en el negocio de hogar, han ido creciendo de manera importante en los últimos años y esas compañías normalmente nacieron con una persona emprendedora que visitaba pueblos, que iba a cacharrerías y que hacía un montón de cosas y que era capaz como de impulsar ese crecimiento comercial. Eso claramente estaba arraigado en un talento comercial específico. Luego estas compañías lo que empezaron a hacer es a ser capaces de visualizar en qué no eran buenas y empezaron por ejemplo a fortalecerse en el tema logístico y en el tema de negociación. Entonces particularmente en el tema logístico y de negociación fueron capaces de entender que tenían que tener una persona muy buena en el tema de logística, de compra, de abastecimiento, de inventario y demás y de tener una persona muy buena en negociar con proveedores, ser capaces de comprar muy bien y ser capaces de negociar muy bien a la venta también. Entonces seguíamos teniendo una característica comercial muy buena, una capacidad de llegarle al mercado muy bueno, pero al mismo tiempo en esas cosas que eran fundamentales ya teníamos las piezas claves para lograr no solo superar la crisis sino seguir creciendo. Qué bueno que demos pistas a los emprendedores por lo menos del tipo de negocios más claves que están surgiendo hoy en nuestra economía en estos países de Iberoamérica. A veces hay muchos productos o servicios, algunos que son componentes de tecnología. Yo quisiera que les explicáramos Andrés, primero, ¿cuáles son los cargos claves independientemente del tipo de negocio? Tal cual. Pero que luego digamos, hombre, si lo suyo es de tecnología de pronto debe tener también otros cargos claves en tal área o en servicios. Me encanta lo que estás preguntando. A ver, hay básicamente algunos tipos de negocios tradicionales que tenemos que es donde tengo que tener la mirada puesta. Yo puedo ser un negocio transformador, un negocio manufacturero, es decir, un negocio de creación de algo, que fabrico algo. Ahí tengo dos cargos claves que son fundamentales. Y es la dirección comercial y la dirección productiva o la capacidad que tengo de producción. El producto tiene que ser coherente, impecable, funcional, generador de valor. Entonces, la persona que está en producción tiene que ser la persona. Es posible que ese sea el emprendedor, que sea muchísimo. La otra, el otro cargo que necesito es el cargo comercial, el cargo de ventas. Porque las compañías industriales suelen pensar que como yo maquilo, que como yo produzco, que como yo manufacturo un producto, él se va a vender solo. Y la verdad de las cosas es que no. Normalmente ese producto no rota y no funciona. Hay otras compañías que son las compañías comerciales, que hablábamos ahorita hace un momento. Ahí el cargo clave es logística. Inventarios, desarrollo de compras, desarrollo de ventas, abastecimiento, dinero que tengo en el inventario. Entonces, ahí la logística es fundamental. Y normalmente los comerciales no se dan cuenta que esa logística es tan clave. Entonces, como no nos damos cuenta, empezamos a hacer negocios y negocios y negocios. Y para poder cumplir con el nivel de servicio que tenemos que llevarle a nuestros clientes, nos abastecemos demasiado o tenemos demasiado producto. Y en servicios ocurre que la característica fundamental, los cargos claves, son los que diseñan el valor. Son los que diseñan esa cosa fundamental que le tengo que dar al cliente y que el cliente sea capaz de entender que soy diferente. Entonces, ahí el cargo clave es el que sea capaz de dinamizar como el valor completo del negocio y mercadeo pasa a ser como el centro de la operación del negocio de servicios típicamente. Claro. Yo pensaría, pues, no voy a atrever a decir algo, pero que en el esquema ideal, esos cargos claves de pronto deben ser del mismo equipo de emprendedores, acorde con sus talentos. Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque a veces puede ser que usted traiga una persona de afuera a que maneje la parte de ventas, o sea, completamente externo y no es uno de los socios. Finalmente, pues, esa persona es la que tienen los clientes, no los tiene la compañía, sino que ese vendedor es el que maneja la relación con los clientes. Tal cual. ¿Le diría que podría ser un riesgo? El mundo del ideal, y ese es un muy buen consejo, el mundo del ideal es, si voy a tener un proyecto emprendedor y ese proyecto emprendedor me va a permitir desarrollar unas potencialidades que tengo, debería acompañarme de socios que tengan las potencialidades que yo no tengo. Eso es muy difícil porque es una guerra de egos. De alguna manera, el emprendedor cree que es capaz de hacerlo todo, cree que es muy fuerte en esto y realmente no es muy fuerte. Pero lo que es cierto de lo que estás diciendo es que si yo logro rodearme de un equipo que sea lo suficientemente capaz en este es el que tiene talento de esto, el que tiene talento de esto, el que tiene talento de esto, con toda seguridad del emprendimiento, vas a ir adelante. Lo que pasa es que como los emprendedores están tan preocupados por la plata, normalmente no están tan preocupados por quién me ayuda a hacer lo que no sé, sino quién me pone dinero para que sea mi socio poniendo dinero. Y el que pone dinero está esperando que tenga solucionado todos los problemas operacionales funcionando porque está esperando nada más los rendimientos sobre tu dinero. En cuyo caso sería mucho más inteligente mantener el desarrollo de las capacidades en el primer renglón de la compañía y después los temas de plata cuando la compañía pida esos dineros que necesita. No arrancando, sino cuando la compañía empieza a pedir más dinero. O sea, en esa fase inicial es más importante tener socios. No que pongan dinero, sino que pongan talento. Exactamente. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Y que sean lo suficientemente capaces de prolongar la vida de la compañía durante un tiempo más largo. No solamente teniendo dinero, sino prolongándola desde el punto de vista de los talentos. Ahora, yo lo que veo es que también en el tema de la gente que pone capital, ya hay también empresas que ponen capital, pero con aporte, con know-how, con acompañamiento. Ese tipo de capital sí es bien recibido, porque no es solamente capital buscando rendimientos económicos. Sino que finalmente es un grupo de personas apostando en el crecimiento de una compañía, como debe ser, que todos ganen. Así es. Ese tipo de situaciones ocurren más en una etapa posterior, donde la compañía ya está un poquito más solidita y arranca a buscar alianzas, aliados estratégicos, propositor de valor, clientes. Y esos socios sirven mucho. Sirven mucho sobre todo para pasar de un estado 1, 2 o 3 a pasar de un estado 10 o 20. Y eso catapulta muchísimo a las compañías. Sin embargo, volvamos otra vez. Si pensamos en los grandes emprendimientos del mundo, tanto los recientes, un Google, un Facebook, un Microsoft, un Apple, fíjense que lo que teníamos eran unos talentos en unos garajes o unos talentos en una universidad, unas personas con unas capacidades juntándose para hacer cosas maravillosas. Claro, cuando eso después se junta con el capital, pues son capaces de catapultar el negocio. Lo mismo en Colombia. No es ajeno al tema colombiano. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, en un Arturo Calle o cuando piensan que estuvo de cumpleaños en estos días, piensen que el emprendimiento de lo fundamental era qué quiero yo de la ropa de hombre, cómo quiero construir esa guía de ropa y cómo quiero generar valor a partir de esa guía de ropa. Después vino la plata y después vino todo ese tema. Recordemos que siempre hay un tema de tiempo y que en la construcción de las compañías no se da de la noche a la mañana. Cuando nos cuentan la historia solemos emocionarnos con, y él empezó en un garaje y después, mira, es millonario. Parece como que abrió el garaje y a los 15 días fuera millonario. Eso no pasó a los 15 días. Pasó en un proceso de tiempo donde se fortalecieron los talentos y con esos talentos logramos crecer en el negocio. Andrés, como siempre, es una delicia que estemos hablando sobre estos temas que con toda seguridad aportan al emprendimiento en los países en los cuales llegamos con nuestro programa de televisión que ahora se llama Negocios en tu Mundo. Maravilloso. Encantado de saludarte de nuevo, Juan. Por supuesto, espero que nos sigamos viendo y vamos a seguir creciendo negocios en tu mundo todo el tiempo. Mil gracias. Estos negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.